y sean todos bienvenidos chicos en una nueva batalla de guarra donde nos encontramos con el breta con el bretita de este battle puzzle para probarlo el flak italiano es buscando esa misma tónica el flakcito este el carro italiano saben el perdón el carro alemán bueno esto más o menos buscando como la misma la misma tónica del flakcito si es que lo mismo a tratar de meterlo de espaldas para probar a ver a ver si nos da para jugarlo como a ver bajar el cañón no tiene la depresión hacia abajo como tiene como tiene el flak con el cañón de 88 lástima ahí hay un eso que se veía atrás no son no son obuses son qué mal tiempo de respuesta tiene ya me rompieron las cámaras me rompieron las cámaras ya qué lento que gira la torreta nada que ver con el movimiento de torreta del flak más o menos va buscando por ahí la cosa pero no el flak creo que se mueve un poquito más no sé también por el largo que esto un 90 milímetros claro el otro es un 88 pero un pedazo de 88 largo esto un 90 90 milímetros no muy largo le está comentando eso de atrás no son algunos pareces o no no son que somos no son obuses ellos son estacas para los que crean no son estacas que se colocan en los pies en los pies es de la de las barras estabilizadoras que tienen a los lados y entonces no puede disparar ahí te estoy viendo estoy viendo que estás moviendo no esperaba menos de un 90 milímetros a ver chuchelín a ver chuchelín el flak 88 le pega como le dé la gana de ese tanque por donde le dé la gana como le dé la gana y lo volatiliza a ver dime tú dime tú le gustan los avioncitos que le gustan es que les gustan los avioncitos le gustan los avioncitos si ahí está ahí está avioncito de cuando sale un avión un avión un señor avión ya no te gusta creo que este no es nada más lo otro estamos cargando la che me viste pues yo te disparo primero bueno los equipos los equipos siguen igual estoy yo aquí solito mirendo lo tienen arrinconados en el spam a todo mi team pura pérdida chon que lástima de verdad que lástima de gente a ver se está costando subir verdad esta cosa es lentísima es lento para todo creo que no hay no hay un solo punto un solo punto que no sea lento de esto y el cañón no me está gustando como se está comportando de verdad que para hacer un 90 no tiene nada que ver con el 88 del flak el de en si el vehículo este vehículo es tratando de hacer como una especie de un sí porque eso es lo único que puedes hacer dispararme porque nada más te puede hacer los puntos así y estrellarte como el propio monger que eres les gusta les gusta los avioncitos no es que no pueden hacer nada porque la manquedad no les da para jugar y atacar a los tanques si no es con aviones no da no o sea no pueden no pueden no pueden como no pueden tienen que sacar aviones porque no pueden eso me está disparando con una del 7 creo que es una del 7 miren como me tiene con una del 7 miren como me puso la del 7 y miren todo lo que me costó a mí destruirlo a él increíble increíble de verdad guau 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 ahí estamos estamos la batalla la vamos a perder qué clase chau qué clase de uff vamos a ver estamos en posición nos frenamos uye vienen en comparsa no sé yo no sé yo si eso es servidor si es el tanque esto no sé si es que esto da bug todavía no está bien no sé si es que esto no está bien scripteado dentro del juego no sé si es que es así porque claro ustedes saben que este vehículo es premium no este vehículo es un vehículo premium si es premium y entonces permiso ahí va otro oh destruí a uno a la primera oh increíble ¿sabes qué es lo peor del caso? que después cuando tú se estrella que lo mejor del asunto es que se estrella que después tú sacas aviones y todo el mundo te critica oh no es lo que es lo peor del 이후 Sí, 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 sí Está bien, está bien Está bien Sabe que me lo vas a dar a mí, ¿verdad? Me lo tienes que dar a mí Yo soy el que me lo voy a gozar Ahí está, viste, me lo gocé Y después te critican Después tú sacas un avión Y los zurras Los zurras Y te critican Ahí está Una por una no es trampa Era prácticamente el mismo vehículo Contra estos vamos bien Contra estos vehículos no pasa nada Hay uno que me está disparando por allá No sé de dónde, atrás de alguna piedra escondido Porque es lo que saben Bueno, qué más se puede hacer Ahí te estoy viendo, locote No, ahí Quieto, quieto en un solo Y le di todo el escudo del Capitán América El escudo del Capitán América La escotilla de los T-34 invulnerable Como el escudo del Capitán América Por ahí Eso es por excelencia El escudo de Adamantium En verdad Tú estás con un M-24 Escondido atrás de una piedra Todo el rato, chamo De verdad Mira, para jugar así Desinstalo el juego Con este tanque todavía te lo acepto Con este que tengo yo Porque te tienes que cuidar Porque no tienes nada O sea, tiene la tripulación descubierta Pero con un M-24 No juegues así Y ahí está No me vio No me vio Eh, pero qué es esto El carnaval de río Que viene todo el mundo No, pues nada Y la bomba tampoco la hace nada Porque es que para terminar completo Tienen suerte, chamo Es que tienen suerte Tú tienes que jugar con habilidad Y con mala suerte Ahí estás Vamos a lanzarte Todo completo La ametralladora nada más Esa es la de ahorita La ametralladora nada más Les tira las bombas al lado A los Sherman A ver, yo vi algo por aquí Ahí lo volví a ver otra vez Es una antiaérea No sé qué tipo de antiaérea Pero sé que es una antiaérea Por el tipo de torreta que tiene También, ¿no? Que es así como abierta Es un... Bueno, sí, eso iba a decir Es un... Un... Mira, ya vi un... ¡Pan-ter-ting! Allá, mire, también, ¿no? ¡Pan-ter-ting! Eso sí, no me quedó muy clara Ahí sí digo lo voy a... Yo digo las cosas como son Miren el casquillo buggeado Allá al lado de la montaña ¿Está viendo? Saltando, ¿está viendo? Y ese disparo no me quedó muy... Muy claro Creo que hay otro atrás Había otro atrás del Panzer Esto es lento Pero lento Pa' todo Mira, ahí hay un Boombar Tengo que jugar con el Boombar Espero que no vaya a estar buggeado Como el resto de los vehículos premium De tieres bajos alemanes Que casi todos están buggeados Y no sirven para nada No sé qué hicieron Uy Me salió la marca de destrucción Antes de que llegara la luz O fue impresión mía Creo que... Pues nada Estaba el otro por allá Estaba justamente atrás Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos por aquí Porque por aquí siempre viene alguno Por aquí siempre, siempre se casa alguien Ahí, ahí está Dispare bien Dispare, dispare bien Dispare bien Lo hubiera dicho si no Pero dispare El primero salió bien Salió fantasma No sé si es por todo esto Mira, ahí es Un PBK Se metió atrás de los De los Sí, de los escombros Eso que están Vamos a meternos así Para ver si lo veo Qué lindo que eres, chamo Qué lindo que eres Ahí pasó un M24 ¿Fue? Se metió Se metió ¿Qué hago? Esta cosa es horriblemente Atroz para el movimiento Pues nada Y me disparó fue el PBK También del PBK Y al final, ¿no? Menos mal que esa cosa tiene como que son 9.8 9.6 segundos de recarga Tiene mucha recarga ¿Le dieron? Creo que le dieron Para ver No veo bien Porque tampoco no me quiero asomar El PBK es letal Pero tiene un tiempo de recarga muy grande Este a diferencia del flag Tiene la munición en el medio Ahí viene saliendo uno Sí, el PBK lo destruyeron también Él tiene la munición en el medio Recubierta también por las patas De las barras estas estabilizadoras Sí Se puede decir De esa manera Eso tiene otro nombre Pero no me acuerdo Cómo se llaman ahorita No me podías decir Que estaba ahí Te costaba mucho Ah, me estás diciendo ahorita Este avión es bueno Este avión es bastante bueno Esto que pasó ahorita Que me pasó por enfrente Le disparé Y me sacó Spark nada más Esto ya Esto no es culpa del avión Esto no es culpa del avión Este avión es muy bueno A pesar de que Se ve como estrambótico Y difícil de controlar Es muy, muy bueno este avión Ahí estás Y lleva una carga de bombas decente Te puedes hacer tus combinaciones Lo único que es random Es la pseudo ametralladora Esa que tiene atrás Que es inamovible O sea, la tiene ahí prácticamente Es casi como que Es más como un adorno que nada Me imagino que en la época En la época Cuando los aviones combatían Y claro, volaban rectos Le era bien llevarlo Pero En War Thunder Eso no te sirve para nada Porque los aviones aquí Tienen una muy buena movilidad Y se mueven mucho Exagerado hasta La ganamos Tampoco nos costó mucho Bien No voy a No voy a seguir sufriendo Con este vehículo Sinceramente Que yo pensaba Que este era el vehículo Que dije Bueno, este es el vehículo Que vale la pena De este Battle Pass El avión Porque es que el avión Es un jet Pero bueno Que es lo mismo Lo veo igual que el bucaner ¿Saben el bucaner? Bueno, es que no saben Cuál es el bucaner No van a saber Porque ese bucaner El bucaner que les estoy diciendo Es un bucaner de un evento Es un bucaner de un evento Que lo tengo yo El de 8.7 Y a pesar de que es un jet Y dice que corre A no sé cuánta velocidad También no sobrepasa Los 400 500 Cuando mucho Kilómetros por hora Exagerado 600 Y el jet Que están colocando Como primer premio Es más o menos lo mismo Ni quitar ni poner Entonces uno de los Muy buena Qué raro Hasta que Me parece hasta extraño Haberlo destruido a la primera O sea, le dije Bueno, el vehículo más significativo De este Battle Pass Va a ser este Me está disparando Te voy a reventar De hecho, te reventé ya Guau, chamo Cómo se la Cómo se la colé A ese vehículo No sé si es que El cañón funciona Cuando le da la gana Como es de costumbre ya Muy, muy, muy De costumbre Él funciona Cuando le da la gana También puede ser Es un factor Muy Muy rebuznante Ahorita en el juego Asoma, asoma De hecho, te estoy viendo Sí, disparame Disparame A la que te ataje Un poquito Una esquinita Te voy a destrozar Sí, pará Te va Mira, ahí está Guau Es que así tiene que funcionar Sí, es que si el 88 Alemán funciona así Porque no va a funcionar Este 90 Que no es que sea largo Pero tampoco no es corto ¿No? O sea Debería estar funcionando Así hace mucho tiempo Y recién me comienza a funcionar así Este carro Nada que ver con el Flak No, que es como el Flak 88 El Flak Bueno, en realidad es el Flak 37 Con cañón de 88 Alemán ¿No? Que en realidad es una Una artillería antiaérea ¿No? Un cañón autopropulsado Antiaéreo No Nada que ver O sea Supuestamente la finalidad De los dos vehículos Es la misma Pero no se parece El Flak es mucho más móvil Créanme Tiene una cuestión Que lo ayuda bastante Que es esa depresión de cañón Esa depresión de cañón Que tiene el Flak Me gusta bastante Este no la tiene Desgraciadamente Sí tiene un poquito Pero no es como la del Flak No El Flak Mueve la torre tan lento Pero no tan lento como este Y este vehículo No se mueve tan lento Yo creo que también Ya lo sacaron así Porque yo ya Ya lo he comentado Miren lo que son vehículos De pase de batalla Los vehículos de eventos Y toda esa cuestión Esos vehículos Están capados Ya de por sí Salen capados Porque ellos Ellos no quieren Que tú tengas un vehículo Con el cual tú te puedas Sacar o investigar Rápidamente las cosas En el juego No O sea A mí no me sirve Te voy a regalar Un vehículo premium Para decir que tienes uno Pero es un vehículo Que está capado Algunos dirán ¿A qué te refieres Cuando dices capado? Capado en el sentido De que Es un vehículo Que ellos se aseguran De que salga Con Algún déficit O alguna dificultad Para jugarlo Para que no te hagas Mucho Para que no tengas Mucha actividad Con ese vehículo En batalla Porque no No nos conviene O sea No nos conviene O sea A nosotros No nos conviene Como quien dice Por ser solidario Te vamos a regalar Un Que ni siquiera Es regalado Porque igual Tú tienes que meterle 2500 águilas Para poder agarrar El pase Pero por lo menos En el caso De este vehículo ¿No? Ahí tiene ese vehículo Como para Ahí lo tiene ¿No? Este no me acuerdo Si era premium Eh No me acuerdo Bueno Ahí te vamos A poner este vehículo Pero Va a ser un vehículo Con el cual No vas a poder Hacer mucha gran cosa Con él ¿No? O sea Me imagino Que también De repente Si Ya Un mes Tras un mes Después de haberlo Estado jugando Puede ser Que te hayas Aclimatado Mucho a él Y se te comience A dar Como un guantecito ¿No? ¿Sabes? ¿No? Un guante Como el guante A la mano Pero Yo creo que Este vehículo Este vehículo Particularmente Después de estarlo Jugando Un Un mes Un mes Creo que cualquier persona Lo aburriría Y miren Que lo estoy tratando De jugar De la manera Más ratiñal posible De hecho Me voy a meter por aquí Para tratar De aquí De hecho Por casualidad De la vida Es que miren esto Con el flag Con el flag Ya hubiera terminado De dar la vuelta Uh ¿Desde cuándo? Ya hubiera terminado De dar la vuelta Sí Vale Ahorita me lo eché No Pero Creo que A mitad del camino Tenía que haber terminado De chotarlo Es muy lento Su movilidad Es muy lenta No me gusta De hecho Voy a tratar De este día De volver a jugar El flag Para Quitarme esa Pero estoy casi seguro Lo bueno de este Es que tiene la munición Como les estaba diciendo Entre la cabina Y el cañón Bien a resguardo Entre la Lo que se utilizan Como puntos De apoyo Y anclaje Para sobreponer El vehículo Y colocar el cañón ¿No? Bien fijado A tierra Para poderlo disparar Porque esto Tiene una patada Increíble Por aquí creo que va a salir uno No estoy seguro No estoy seguro Pero creo que va a salir uno Y de por si Como les estaba diciendo Yo pensaba que este Iba a ser el vehículo Por excelencia Este battle pass Al que todo mundo iba Y de verdad Que no me No me ha dejado Buen sabor de boca Ven No me sabe bien O sea Como quien dice Comparándolo Porque el punto De comparación Va a ser el flag El flag alemán Y comparándolo Con el flag Nada que ver De verdad Que absolutamente Es que ni cerca Como el flag Ni pendiente Ahí viene ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que es un puma Uf No Es un puma Y esto no mueve El que es ni siquiera Mira es que ni siquiera Va por la cuarta parte Del movimiento del cañón No Y pues nada Pues bueno Bueno para finiquitar Porque el S Como es de costumbre No este Que este no es Pero como es de costumbre Las personas Que salen con los aviones Solamente salen Con los aviones Para atacar A los vehículos de tierra Y después se van corriendo Como las propias Pussy Otra vez al aeródromo Bueno El punto 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 Es el vehículo este No sé Yo particularmente No sé Si me voy a sacar Este battle pass Porque No sé Por el avión Llevándolo A instancias De que Podrías llegar a ser O tener las mismas prestaciones Que el bucaner Pudiese ser Un avión Medianamente viable Lo demás No es El barco Ni por si acaso Es llamativo Y este Breda No me llama mucho La atención Tampoco Porque sé que es un vehículo Que Como ahorita pues Y ahorita lo jugué Y no me gustó Y por no haberme gustado En estas primeras Primeras batallas Esta tarde Que lo tengo jugando Sé que no lo voy a volver a jugar Sé que no lo voy a volver a jugar Porque sé que no lo voy a volver a jugar Porque como no me gustó Yo vuelvo a jugar los vehículos Que me Oye pero Estos flaps Que les pasa Tienen bengalas agarradas O que El El Y como no me gustó No creo que Y es que estos vehículos Ellos no los No los toquetean No los reparan Si tienen algún desperfecto Pueden pasar años Con esos vehículos Y Es Bueno No los toquetean No los toquetean Gracias.